Ay, miren, hoy traigo una invitada muy especial, si no me lo puedo aprender, Rufus Camila, también quiso venir a contar la historia de Ingrid porque, como siempre, en Alex te inspira, es una historia absolutamente inspiradora que les va a encantar. Ingrid, cuéntanos. Ya también estoy bailando. ¡Mate con qué vas! Por ello, de la mano de Chunky, preparamos la siguiente nota, atención. Vamos a ir sin que hagamos un paneíto también a tu pinta. ¿Qué tal? ¿Qué pasaron? Como regresó en taquilla. ...hacer todo allá en sus casas, acá está Hazlo Fácil con Adriana Espina. ¡Bienísimo, mi doc! Doble producto fuera de eso. El shampoo seco de Pantene está aquí para salvarte, para salvarte el pelo cuando estás en esos momentos de afán. Además, ahora podrás llevar tu shampoo seco en la cartera para arreglarte el pelo rápidamente y salir a cualquier evento al final del día. Olvídate de recogerte el pelo con el shampoo seco de Pantene, puedes decir adiós al pelo graso. ¿Saben qué? Veamos el paso a paso para que todas aprendan a usar la última tendencia de limpieza para el pelo. ¡Miren! Mira, el nuevo shampoo seco absorbe la oleosidad al instante y extiende la sensación de limpieza por mucho más tiempo. Es como si acabaras de lavarlo especialmente aquí en las raíces y no solamente limpia tu pelo, sino que también le da volumen, por lo que también puedes usarlo para estilizar tu peinado.